¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hola mis amigos de Te Acuerdas, mi propuesta a partir de este momento y durante cuatro programas será recordarles momentos trascendentales del audiovisual pinero, pero antes, miren, antes quiero regalarles una canción interpretada por uno de los cantantes más populares de esta isla y que para muchos esta canción era casi un himno para los enamorados. No se los voy a presentar, descubranlo ustedes mismos. Gracias por ver el video. Tu cama para mí no huele mal, tu casa para mí es un buen lugar, amor. Más voy de ave paso, cazador, y no quiero estar prisionero hoy. Tus muebles, tu almohada y tu colchón, han visto que al mirar alrededor y ver que estás ahí llorando en ese rincón, ya lo decidí, tengo que irme hoy, levántate, levántate, no llores más, ya ves que yo no vuelvo más, amor. Por favor, levántate, 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 no llores más, no llores más, que si tú te vas, otra vendrá. ¡Gracias! 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 Levantate, levántate, levántate, no llores más, no llores más, no llores más, no llores más, ya ves que yo no vuelvo más, amor. Levantate, levántate, no llores más, que si tú te vas, otra vendrá. Levantate, levantate, amor, levantate, 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 levantate mi corazón. Oh, levántate, no llores mal, ya ves que yo no vuelvo más. Levántate. Me imagino que muchos de ustedes reconocieron a Pedro Ulloa junto a su grupo Unión 5 interpretando esa lindísima canción Levántate, que fue tan popular en esta isla comparada con cualquiera de los clásicos más sonados de la época. Esto fue un regalo mío y de Te Acuerdas. Aquellos parajes que un día caminé Aquellos parajes ayer llenos de quietud Hoy los veo sembrados de alegría, risa y juventud Sonríen al mañana y reciben el saber, viven y piensan a plenitud Es mezcla de trabajo, de amor, de dicha y virtud En misla de la juventud Que alegría me da contemplar A misla bañada por el mar Aquellos parajes que un día caminé Aquellos parajes ayer llenos de quietud Hoy los veo distintos en misla de la juventud Aquí la abrazo de la juventud Sonríe saludo ¡Qué alegría me da contemplar a mi isla bañada por el mar! Aquellos parajes que un día caminé, aquellos parajes ayer llenos de quietud. Hoy los veo distintos en mi isla de la juventud, en mi isla de la juventud. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Les anuncié en los comienzos que estaremos recordando momentos estelares del audiovisual Pinero, sobre todo porque quedaron registrados en los concursos que se realizaban en aquel entonces, como los festivales nacionales de telecentros. Hoy comenzaremos con el concurso número 12, realizado en la provincia de Cienfuegos y donde nuestras obras rompieron récords en sus categorías. ¡Gracias! ¡Gracias! Mayo es un mes esperado por creadores de los medios audiovisuales de todos los telecentros del país. Cada año, la cita se concilia en el Festival Nacional, siempre con una sede diferente. Y este año, el anfitrión del 12 Festival resultó ser la Perla del Sur. Nuestra delegación viajaba junto a los amigos de CHTV, Telepinar y Televisión Yomuri. ¡Gracias! 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 Con 312 obras en concurso en varias categorías y géneros Iniciaban así las sesiones de visionaje Que se extendieron a 25 horas Momentos de intercambio y reflexión Intercambio enriquecido con talleres de la escritora María del Carmen Triana Sobre la correcta utilización de la semiótica en el lenguaje de la comunicación Y por el realizador Rudy Mora acerca del videoclip Tras intensas jornadas de trabajo Las noches estaban amenizadas por fiestas y descargas En centros nocturnos y culturales de la provincia Sentíamos el privilegio de cruzar la bahía de Cienfuegos Y llegar hasta el tan conocido Castillo del Jagua Para celebrar allí las premiaciones colaterales Entregada por instituciones de la provincia Cienfuegos Atención por tercambio y cruzar la bahía de Cienfuegos Y el riesgo de esta prescrina Las noches sean pessoas con discusión delшиб�� Y el riesgo de la bahía de Cienfuegos Y el riesgo de la bahía de Cienfuegos Cuando se descarga y cruzar el paízimo de la bahía de Cienfuegos El riesgo de la bahía de Cienfuegos ...para que se le vea bien la cara. ...este acto de premio a la visión. ...el rechazo, por favor, felicidad. Por nuestra parte recibió premio colateral de la Asociación Nacional de Historiadores y Comercio Interior, el reportaje de las cocinas de gas del periodista Carlos Carmona Socarrás. Y las Tiendas Universo premió al programa informativo www.tv del realizador, camarógrafo, guionista y editor Jorge Enrique Valdés. ...pausa para ver el reloj. ...hacemos una pausa, te enseñe y no te regalo. Claro. ... ... ¡Gracias! Y llegaba el momento que desordenaba a los nervios. Noche de premiaciones en el precioso Teatro Terry de los Cienfuegueros. A teatro lleno comenzaban los elogios para las mejores obras de cada telecentro. Y llegaron los nuestros. El jurado, presidido por Rudy Mora, decidió otorgar primer lugar al programa informativo www.tv del realizador Jorge Enrique Valdés. En programas deportivos a Marcos Acosta se le otorgó segundo premio con sintonía deportiva. El programa cultural Ojo por Ojo recibió el tercer premio. Obra del realizador Miguel León Seolachea. En la categoría de promociones y mensajes, Vida Silvestre recibió tercer premio. Obra realizada por quien les habla, Miriam González. El jurado de reflejo de la realidad concedió tercera mención al testimonio, más allá de un sueño, del periodista Noel Otaño. Y mención al reportaje de las cocinas de gas del periodista Carlos Carmona Socarrás. Nosotros, los que hacemos televisión, estábamos viviendo el creyendo de la curva climática, cuando la serie documental Memorias de un Caminante recibía el premio exclusivo en su categoría. Hubo lágrimas, risas nerviosas y nuestra delegación, tranquila, disfrutaba del éxito de todos. Pero jamás imaginar que tras la modestia de mis colegas más cercanos, Jorge y Ola Shea, recaerían nuevas emociones. Llegaba el momento de recibir los premios más codiciados del festival, los premios por especialidades. Isla Visión se llevaba todos los labros. Premio de fotografía por Memorias de un Caminante para Jorge Enrique Valdés. Premio de banda sonora para Francisco Domínguez y Miguel Ola Shea. El premio de guión para la escritora Elena Beatriz Corujo Morales. Premio de edición para Miguel Ola Shea e Ismael López. Y premio de dirección también para Miguel Ola Shea. Y en ese instante se reconocía públicamente también el trabajo profesional de Carmen Cadenas en la investigación, Capo en el sonido, Tony Arce y Capo en el diseño de luces, Juan José y la China en la producción, Danay y Martínez, Corina y José Antonio, así como todo el elenco de actores. Memorias de un Caminante rebasaba las expectativas de este festival. Y mi amigo Ola Shea resultaba ser el creador más premiado. Pero aún quedaba más. Un último momento de elogios. Ese al que aspiramos todos, al menos una vez en la vida. Para algunos inalcanzable, para otros, los soñadores y perseverantes, una importante meta. Ahí estaba el gran premio de ese festival. El premio a la mejor obra en todo un año de trabajo. ¡Gracias con valores humanos! Les otorga el primer gran premio a la obra Memorias de un Caminante. El gran premio de Miguel Ola Shea. Para Orgullo de los Pineros, lo recibía una vez más Miguel Leóncio Ola Shea. Un hombre al que no le quedó mucho tiempo para sentarse, pues su presencia en el escenario fue aclamada en cinco ocasiones. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tantos primeros premios llevaron a nuestro telecencro al tercer lugar. Antecedido a oportunas visión en segundo y cienfuegos en primero. ¿Y qué dice nuestro laureado? ¿Esperaba tantos reconocimientos? No, nunca pensé recibir... Yo sabía que la serie podía tener un resultado, quizás un premio, ¿no? Pero no tanto. Y eso dio la medida de la cantidad de personas que de alguna manera lucharon y trabajaron en esa serie. Hablo de todo el equipo de realización, hablo de todos los compañeros del telecentro y de todas las personas, amigos, que nos ayudaron para poder hacer la serie. Y yo creo que si yo tuviera que dedicarle esta serie a alguien, yo se la voy a dedicar a mi mujer y a mis dos hijas. No me queda otro remedio que hacerlo porque es verdad. Por el menso de las tantas noches que estuve ausente de la casa. Y bueno, también dedicada, por supuesto, a todos los amigos y toda la gente que me apoyaron. Gracias, amigo, por confiar en tus sueños y saber aunar y dirigir talento de muchos para hacer valer el arte. Te mereces el éxito y quienes te queremos, lo disfrutamos también. Gracias por devolverle la luz a los pineros una vez más. A esos, a quienes buscan cada día nuestra imagen en la pupila de cristal. Felicidades. Busco una isla en la geografía del Caribe, por esos laberintos del tiempo. Estoy frente a los signos cabalísticos pintados en las paredes de una cueva. Empiezo a llamarla. Ajao. Reila. Camaraco. Ella me responde en un regocijo de olas que mueren en la arena. También responde al almirante cuando la llama evangelista o isla de pinos. Y al que llega en el bergantín ansioso, enamorado, con ganas de estamparle el aliento y tatuarle un nombre a la usanza de los filibusteros. Isla de los piratas. ¿En qué fuente bebiste la eterna juventud? Muéstrale al fin tus otros secretos al caminante, al peregrino, al intruso. Todos esos nombres seré para ti. Solo por el inmenso placer de conocerte. Muéstrale al fin tus otros secretos al caminante, al peregrino, al peregrino, al peregrino, al peregrino, al peregrino, al peregrino. Pues yo la he pasado muy bien. Espero que a ustedes también. Les prometo volvernos a encontrar dentro de muy pocos días en este mismo sitio donde es más fácil recordar. Mucha salud para ustedes y muchas gracias por estar junto a nosotros. Hasta ese entonces. Tú no tienes que obligarte a darme amor Si la marea te lleva a naufragar Aquí estoy yo con mi vela medio alzar Si la resaca tenga llena arenal No dudes yo te pueda desenterrar No dudes yo te pueda desenterrar